El CD tiene, los dos CDs tienen 22 canciones, 18 son poemas de Juan Bosch que yo musicalicé y cuatro canciones que yo, dos que escribí para Juan Bosch y dos que Juan Bosch me sugirió que musicalizará y ya les hablé de una. Esta es de Carmen Natalia que fue otra poeta de su admiración y que igualmente me refirió que si en mi repertorio había incluido alguna canción de Carmen Natalia, alguna poesía. Carmen Natalia es una poeta impresionante para decirlo con un término para mí sencillo para la dimensión de su estatura como poeta. Entonces, ella escribió esto que se llama El Estío. Es uno de los versos más preciosos que he leído. Entonces, a través de Juan Bosch se puede decir que conocí esta poesía y me entusiasmo con esta canción que también debe estar en una foto por ahí, que también estrenamos en esa tertulia de los martes de los tal Nicolás de Ová. Sueños de Artista Sueños de Artista es una canción en la que un grupo que conocimos una vez en un festival que se llama Los Tambores de San Millán, un grupo folclórico venezolano, el equivalente en Santo Domingo a Nerolisa y los Congos de Villamellas. Es decir, un grupo con una esencia étnica, musical, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Es decir, estamos hablando de un grupo con una gran raíz venezolana y latinoamericana. Juan Bosch amaba profundamente a Venezuela como si hubiera sido su segunda patria. Y pienso que eso tiene también muchos porqués. Y quisimos entonces en ese sentido conseguir una representación muy auténtica de ese país. Pericola Sala es una canción épica también. Es una canción que cuenta batallas, que cuenta victorias. Y entonces, bueno, contamos aquí la historia de Pericola Sala. No fue por coincidencia ni para que hiciera juego con el título de este romance, que hicimos un Perico ripiado, donde trabajó Jochi Sánchez con acordeón de Giovanni Polanco. Me sorprendí mucho porque tiene muchos cambios de tono, tono muy bonito. Tú sabes que en la música típica ahora hemos innovado mucho, pero quizá todavía le hacen falta algunos conocimientos. Y en este tema vi los cambios que se hacen con el acordeón, lo que se puede hacer. Y de verdad que fue una experiencia bien bonita. Tú sabes que cada poesía también tiene su música, pero entra en el plano de la subjetividad. O sea, cualquiera puede interpretar lo que sea. Yo siento que Manuel lo hizo como se debió haber hecho. Teníamos que buscar un buen merenguero para que hiciera una interpretación bien apropiada. Por eso estamos aquí Sergio y yo cantando Perico La Sala. Cualquier homenaje que se le haga al profesor Bosch, lo grande que sea, puede resultar hasta pequeño, en modo de verlo yo. Así le produjo al Bosch. Un ente de dignidad, un profesor, un modelo a seguir, un amigo. Creo que el, hablando con la dignidad como, como Mark, el más grande. Así quisimos buscar, como en cada tema, los músicos apropiados para el género que fue. Hoy, 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 hoy.